Bueno, hágale, de una. 1, 2, 3. Ya, ya. Que la canasta traiga, la canasta para ahí. Por el otro lado le queda mejor. No, no, aplazada, aplazada. No, no, acostada. Eso así, ya hágame. De una, de una brillo. Ahora sí, de una. ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Vete! ¡Rápido! ¡Apórale, tío! ¡Apórale, cabrón! ¡Apúre! ¡Muy, qué mortirina! ¡Apúre! 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 ¡Apúre!